Acá en el corazón del Parque O'Higgins, bueno, acaba de terminar la homilía del Papa Francisco que llegó hasta aquí acompañado de unas 400.000, 450.000 personas. Esas son las estimaciones que tienen los organizadores y que dieron a conocer aquí durante la ceremonia. Desde muy temprano, en la mañana, en la madrugada diríamos, a partir de las 4 o 5 de la mañana, ya empezaron a ingresar los primeros que llegaron a este lugar, querían asegurarse justamente de tener la posibilidad de estar con el Papa muy cerca. Bueno, un Papa que dio un discurso muy importante en su homilía, habló de que ya no alcanza con no hacer el mal, es muy importante hacer el bien, y se refirió en particular en tratar de tener una actitud activa para con aquellos que son descartados, utilizó ese término el Papa Francisco, descartados por el sistema. Pidió mucha más actividad a los católicos, esforzarse, redoblar los esfuerzos para tratar de dar una mano a aquellos que están sufriendo en este momento. El Papa Francisco que vino aquí después de estar en el Palacio de la Moneda, donde fue recibido por la Presidenta Michelle Bachelet, en ese momento también el Papa Francisco dio un importante discurso, allí pidió perdón por los abusos de la Iglesia con menores. ¡Gracias! ¡Gracias!